Vamos ahora con el problema 1 de la parte 2, el problema 3 de la PCI de Caracas de 2023. ¿Qué es lo que me dicen? Me dicen que se quiere construir una pila voltaica o electroquímica que está formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución de un homolar de sulfato de zinc conectado con un puente salino con el electrodo de lata. Que está sumergido también en una disolución 1 molar de un electrodo de plata. Y también la temperatura. ¿Y qué me dicen? En el apartado A me dicen que determinemos cuál es el cátodo y cuál es el ánodo escribiendo también las simireacciones de oxidación, de reducción y la reacción global de la pila. ¿Vale? Pues nos vamos allá. Como datos tenemos los siguientes potenciales de reducción estándar que son el benzín y el de la plata. Entonces, bueno, para determinar quién es el cátodo y quién es el ánodo nos tenemos que fijar, como ya sabéis, en los potenciales de reducción. Y empezaríamos el ejercicio diciendo que vamos a razonar lo siguiente porque sabemos que a mayor potencial de reducción, es decir, a mayor potencial, cuanto más positivo sea este número, ¿vale? ¿Vale? Mayor es la tendencia a reducirse. Por lo tanto, entre estos dos potenciales que tenemos, ¿quién es mayor? Pues es mayor el de la plata, es decir, número mayor, 0,80 es más grande que menos 0,76. Por lo tanto, ya sabemos que la plata sé que se va a reducir. Y como siempre los potenciales de reducción estándar me los dan en el sentido de la reducción, es decir, de aquí a aquí tengo la reacción de reducción, es decir, la plata acuosa gana un electrón y se convierte en plata sólida y, por lo tanto, éste va a ser la que se va a oxidar, el que tenga menor potencial se oxida y como voy a darle potencial en el sentido de la reducción, la oxidación va hacia allá. Por lo tanto, vamos a escribir la semirreacción de reducción. Ya sabemos que la reducción en las pilas electroquímicas se da en el cátodo, ¿vale? Que ocurre en el cátodo. Sabéis que en las pilas electroquímicas se separan ambas semirreacciones para que se puedan consumir los electrónos, ¿vale? Pues ya hemos contestado a esta primera parte de aquí y vamos a escribir la semirreacción, que sabemos que va a ser esta. Es decir, la plata acuosa va a ganar un electrón y se va a convertir en plata sólida. Es decir, el cátodo, si queréis, para que quede más claro, siempre es el sólido, vamos a decir, es el electrónico gaseoso, es la plata, ¿vale? Y la semirreacción de oxidación Pues va a ser la que hemos visto aquí, que va a ocurrir en el ánodo ¿En qué electrónico? Pues en el sólido, en el zinc, ¿vale? Es decir, aquí, que es lo que va a pasar, como va en este sentido El zinc sólido va a perder un electrón, por eso si digo un electrón, bueno, va a perder dos, realmente, se va a convertir en zinc dos más acuoso Como pasamos de dos más a cero, pues tenemos que ganar, o sea, tenemos que perder dos electrones Es decir, este pierde dos electrones y se convierte en este, por eso pongo los electrones a la derecha Por lo tanto, ya hemos contestado, ¿quién es el cátodo? ¿quién es el ánodo? Hemos escrito las reacciones de oxidación y de reducción y vamos a escribir ahora la reacción global de la pila Para lo cual, tenemos que igualar la carga de los electrones, ¿vale? Es decir, aquí vamos a multiplicar por dos Este dos va a multiplicar tanto a este Entonces tendríamos dos de plata acuosa Más el zinc sólido Que va a dar dos de plata sólida Más el zinc acuoso Y esto sería, por tanto, la reacción Global de la pila Como no me están especificando si es iónica o molecular Con esta nos valdría Si nos pidieran la molecular Si íbamos a escribir con las moléculas Si íbamos a poner un puente salino que fuera adecuado, etc. ¿Vale? Pero con esto nos valdría Entonces, ahora, ¿qué me piden en el apartado B? En el apartado B me piden que escribamos la notación de la pila Y detallar para qué sirve el puente salino Bien, nos vamos a recordar que la notación de la pila Tenemos que poner primero el ánodo Separado con dos barritas con el puente salino Y luego el cátodo ¿Vale? Esto no hay que escribirlo, pero es para que lo veáis Entonces, ¿qué sucede en el ánodo? En el adorno sucede la reacción de oxidación Es decir, tenemos que poner esto En el sentido que está ocurriendo Es decir, el zinc se va a convertir en zinc Dos más Ya quiere decir la molaridad Que ponía uno molar en el iniciado Luego nos separamos con el puente salino Ponemos lo que está pasando en el cátodo Es decir, en la dirección Poníamos la plata positiva Que es uno molar Y una barrita con la plata sola ¿Vale? Vale, ya tenemos la notación de la pila ¿Vale? 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 Y lo vamos a representar ahora Dibujando el esquema de la pila Indicando también el flujo El sentido de los electrones Con el dibujo que vamos a hacer Ahora para que yo entienda esto Vale, para responder a esta pregunta Para responder a qué sirve el puente salino Vamos a hacer también la representación simbólica De la pila Que es justo lo que me piden después ¿Vale? Entonces, he dibujado ya Mis dos celdas Malvánicas Porque ya Recordemos que En las pilas Lo que hacemos es separar Las reacciones de reducción Y de oxidación En dos cubas Diferentes En dos celdas diferentes Con dos desiliciones Solamos representar A la izquierda La oxidación Y recordemos por lo tanto Que el electrodo De un método De la oxidación Es el ánodo ¿Vale? Esta parte de aquí Este va a ser el ánodo Que ya hemos dicho Que es el zinc O hemos dicho La representación simbólica Mientras que Este electrodo sumergido En esta celda Va a ser el cátodo Que es donde va a ocurrir La dimensión ¿Vale? Y ya hemos dicho Que el cátodo Va a ser la plaza Se van a conectar Por Un hilo Cuando van a Estipular los electrones ¿Vale? Y esto va a medir La diferencia de potencia Entonces ¿Qué tendremos aquí? Pues Como el ánodo es el zinc Lo tendremos sumergido En una disolución De Que tenga Cationes zinc En el ejercicio Creo que me decía Sulfato de zinc ¿Vale? Mientras que aquí Lo tendremos Como es la plata El cátodo Lo tendremos disuelto Lo tendremos sumergido Perdón En una disolución De plata Que creo que ponía Que era el nitrato de plata ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues Lo que va a ir pasando Es que este Electrodo El ánodo Como se va a dar la semirreacción De oxidación El zinc Se va a disolver En zinc 2+, ¿Vale? Va a ir perdiendo masa Es decir Aquí Van a ver Una parte Se va a perder materia Porque Se va a ir disolviendo Y entonces Claro Como pierden nuestros electrones Se convierten a cuoso Y sus electrones Van a ir Viajando en esta dirección Desde el ánodo Hasta el cátodo ¿Y qué nos va a captar? Nos va a captar Esta pilata Que se va a ir depositando Aquí ¿Vale? Entonces Esto se va a conectar Con El puente salino Que es lo que está representado Como estas dos gavitas Este es el puente Salino Que suele ser una sal Que no interviene en la reacción Red Si nos vamos a inventar Por ejemplo Podría ser El cloruro de sodio ¿Vale? Si os fijáis ¿Qué es lo que está pasando? Pues en esta parte En esta cuba Está aumentando la carga positiva Porque cada vez Se va disolviando Más en la noche Se aumenta la carga positiva Para que la reacción No se detenga Tienen que emigrar Los aniones negativos Los aniones cloruros Mientras que aquí Está disminuyendo La parte positiva Porque la plata Se deposita como sólida Entonces disminuye La parte positiva Y por lo tanto Tienen que emigrar La parte positiva Para contrarrestar Esa deficiencia positiva ¿Vale? Para eso sirve El puente de salino ¿Qué me estaban preguntando En el D? Que dibujásemos el esquema Perdón Que escribieramos La narración de la pila Y para qué sirve El puente de salino Os lo he explicado Visualmente Si queréis ver el texto Insisto Lo tenéis En la parte de PDF De la web Que es pública Para todo el mundo Podéis ver De qué manera Se puede contar Científicamente Y de manera correcta Lo que acabamos de explicar Cuando esté dibujo Ya hemos dicho el C Que es dibujar El esquema de la pila Y hemos indicado El sentido del flujo De los electrones Los electrones Van a ir siempre Desde el ánodo Hasta el cátero ¿Vale? Este va a ser El sentido De los electrones ¿Vale? Y por último ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo Que calculemos La fuerza electromotriz De la pila Vamos a bajar hacia abajo Y os recuerdo Que la fuerza electromotriz De la pila ¿Cómo se calcula? Se calcula De varias maneras Una de las fórmulas Es el potencial De reducción Del cátodo Menos el potencial De reducción Del ánodo ¿Vale? Que los tenemos arriba Que el del cátodo Recuerdo que es Como se da la reducción Por lo tanto El mayor Aquí tenemos La reducción De reducción Y el del ánodo El menos En este caso Era menos 0,76 Hacemos este cálculo Menos y menos Me da más Esto me va a dar Una diferencia Una diferencia potencial De 1,56 voltios Que sería Lo que me estaban pidiendo En el apartado 3 Y nada Con esto Habríamos concluido Este segundo Este problema 3 Del segundo ¿Vale? Nada Espero que vaya muy bien Que lo habéis entendido Y que Mucho ánimo Nuestro examen Es un saludo Gracias por ver abajo ¿Vale? Nada Es un saludo Hacemos 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 Hacemos